Miren, aquí encuentro los tradicionales toros, mini toros, imagínate, ¿cuál es la labor de llevar a cabo tu artesanía? ¿Cómo incluye todo a los pueblos? O sea, ¿te gusta la gente? ¿Casi no se ve y los compra? O sea, ¿hay variedad? Es la tradición de las fiestas patronales aquí en los barrios de Iztapalapa. El toro ya es un clásico. Este trabajo está hecho de cartonería como están hechos los toros reales. Es un trabajo manual. Eso es lo que representan los pueblos, los barrios, por así que la artesanía mexicana. Entonces son los clásicos toritos. O sea, comúnmente te encuentro en varias ferias, ¿verdad? En la ciudad y más que eso, dejas de, dejas de varios lugares de tu artesanía que mucha gente viene a comprar. ¿Qué significa en la suerte de que adquiere tu trabajo? Bueno, alegría. Bueno, son varias, varias cosas, ¿no? Más que nada, diversión, trabajo, artesanía. O sea, la gente los ocupa para tenerlo en su casa como una decoración. Los niños, pues, como un juguete didáctico para que jueguen al torito. Como los grandes. Bueno, es que es una diversión. Ahora sí que, digamos, estas son las tradiciones mexicanas que tenemos aquí en la ciudad, más que nada, ¿no? Y eso es lo que le gusta a la gente. Ahora sí que si no hay toritos, no hay fiesta, ¿eh? No hay fiesta. De hecho, también me habías comentado que otro tipo de artesanía es que hacías judas y castillos. Amargamos toda la cartonería, lo que son judas, montilangas, castillos de corre, castillos de murillo, todo lo que es. Hasta alebrigen, eso es lo que trabajamos nosotros. Y andamos en las ferias. ¿O sea, también alebrigen? Alebrigen también la hacemos. Estaremos, bueno, cuando la oportunidad les voy a presentar para que vean los trabajos que hacemos. Aquí, más que nada, aquí en el Zapalapa, en el Zapalapa, y los presentamos aquí a las familias para que se lleven un bonito recuerdo de la fiesta. Y lo que hacemos los artesanos mexicanos, júrame, 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 júrame. También van, van a hacer una cosa de que pese a la secretaría, porque también si se dan cuenta, casi no se ve y si lo adquieres, ahora sí que tienes algo plagado aquí. Ahora sí que, cualquier cosa, ya estamos, ¿cómo se pueden identificar? ¿Como Cabo? Cabo, todos me conocen, Cabo Toritos. Ganan las ferias, todos me dicen Cabo Toritos, ya llevamos Muchos años trabajando en todo Gracias a ustedes Miren, aquí estamos todavía Que nos salgan a todos Y Cabo va a estar aquí presente Así que, muchas gracias Nos vamos a estar viendo Y me la voy a estar encontrando en todo No, al contrario Bye